Desde hacía tiempo ya tenía como la idea de poder fotografiar lo que es un vestidor y sobre todo los zapatos. Creo que es algo que dice mucho de cómo es una persona, los zapatos que lleva, aparte de su nivel económico, de su carácter, de su forma de ser, de sus manías. Y bueno, le comenté a una amiga, Inés Martínez Rivas, que tenía ganas de hacer esta foto y a ver si era posible poderla incluir en un día 25. Y coincidió que ella, por otras circunstancias, había visto este vestidor de Luis Curumina y le pedimos permiso, nos pusimos en contacto con él. Y sí, sí, sin ningún problema, nos dijo que sí, que nos abría su casa. Y una vez allí le pedí si también accedería a hacer un retrato. Y sí, sí, pues bueno, le gustó el proyecto, le contamos un poco cómo era, de qué iba y accedió muy amablemente.